Bueno, Tucu Jorge, ante todo, felicitaciones y me imagino con muchas expectativas ante este gran desafío, ¿no? Sí, la verdad que es un desafío importante, ¿no? Cuando asumimos, sabíamos que teníamos que armar un equipo competitivo. Yo creo que los chicos hasta hoy están respondiendo, están viniendo a práctica, a todo. Más o menos ya le tiramos algo de lo que nosotros pretendemos. O sea, en el sistema de juego que pretendemos, el buen trato de pelota, le estamos tirando cositas para que ellos vayan asimilando y más o menos se vayan metiendo en lo que nosotros pretendemos. Bueno, ¿con qué te encontraste, Tucu? ¿Se mantuvo la base del año pasado? ¿Se sumaron algunos chicos? Sí, la base del año pasado casi la mayoría están y algunos chicos que se están sumando, que vienen, que se prueban, que quieren mostrarse y, bueno, nosotros estamos haciendo una evaluación para ver si los podemos sumar porque yo creo que si tenemos un equipo bastante amplio, podemos armar las dos categorías muy bien y pelear los objetivos que nos vamos a proponer este año. Bueno, en algunos entrenamientos se vieron al Correntino, Miguel Crossy, ¿vuelven o todavía no se sabe nada? Sí, para mí son jugadores importantes, son muy buenos jugadores, todavía no tienen nada definido, ellos estuvieron a préstamo creo que en provincial, están esperando para ver qué hacen ellos, si los llaman o no nuevamente y si no, seguramente van a optar por quedarse nuevamente acá en la cera. Bueno, están a la espera de un preparador físico, ¿no? Sí, eso lo va a resolver la comisión directiva esta semana, pienso yo, ya para, la idea era arrancar esta semana, pero como no se resolvió eso, seguramente ya la vamos a postergar una semana más, así arrancamos ya con el trabajo fuerte. ¿Se están juntando tres veces por semana? Sí, estamos trabajando tres veces por semana para ir acondicionando a los jugadores y cuando ya esté el profe, ya empezar con lo más fuerte, que es la base, ¿no? La base que necesita un plantel para afrontar un torneo como acá, la Liga de Lobos. Bueno, Jorge, por tu lado vas a estar entrenador de categoría reserva y también ayudante de campo de primera. Así es, estamos los dos en reserva y en primera, y bueno, tratando de trabajar, que es lo más importante para lograr el equipo, lo bueno es que se han autoconvocado muchos chicos nuevos y eso sirve para que haya competencia interna en el equipo, sana, lógico, pero competencia al fin, ¿no? ¿Subieron muchos chicos de cuarta? Hay, hay un par, ha vuelto un par de chicos también, estamos viendo, así que suma, eso suma para llegar a tener un equipo competitivo. Bueno, ¿y cómo te complementaste en estos primeros días con el Tucumano? Bien, bien, porque ya nos conocemos desde hace un par de años atrás, que estuvimos en la reserva del club también, trabajando los dos, él como titular de la categoría. Pero bien, ya nos conocemos, sabemos que el trabajo es lo más importante en un club, en un equipo y responsabilidad, respeto, eso es importante para tener un equipo.